Hola, soy Joaquín y hoy voy a hacer un vídeo distinto. En Omiclobal News no estáis demasiado acostumbrados a escuchar hablar de tecnología, pero la realidad es que me gusta mucho la tecnología y me paso todo el día cacharreando con distintos aparatos. Pero hoy voy a hablar un poco de la tecnología en mi día a día, en mi manera de trabajar. Como algunos sabréis, yo tengo un Mac desde 2017, este modelo es de 2017, y el año pasado me compré el iPad Pro para intentar sustituir una cosa por la otra, o al menos ir poco a poco pasando todo el trabajo que hacía con uno, dividirlo y transformarlo para hacerlo en el iPad. Y bastantes cosas las he conseguido, pero creo que por comodidad seguramente no he terminado de dar el paso. Y por eso hoy lo que quiero ver es si realmente se puede tener solo un iPad como ordenador principal. El iPad ha evolucionado muchísimo desde que salió y el concepto ha cambiado completamente, y de hecho Apple ahora habla del iPad como si fuese un ordenador. Entonces, si por ejemplo estás teniendo dudas ahora de si comprarte un portátil o si comprarte un iPad, pues la intención hoy es precisamente resolver esa duda y ver si seríamos capaces de todo lo que hacemos con un ordenador, hacerlo con un iPad. En general, en mi día a día, esta es mi herramienta de trabajo. Es un MacBook Pro de 2017, y si vemos un poco sus características, tiene un procesador de 3,1 GHz, 16 GB de RAM, y si no me equivoco tenía un terabyte de almacenamiento. Sí, lo que pasa es que lo tengo un poquito lleno. Por otro lado, tenemos el iPad. El iPad Pro. Este es el modelo de 2018. Ahora en 2020 ha salido uno nuevo, que básicamente le hace un pequeño upgrade en cuanto a mejoras gráficas, y le da una cámara más y un sensor lidar, que es sobre todo para tener referencias del espacio en realidad aumentada. No es algo que me compense a mí hacer el upgrade teniendo este. Realmente es, si vienes de no tener un iPad o de un iPad más anterior, pues entonces te puede interesar ese nuevo modelo. Pero si tienes un iPad de 2018, en general, no es necesario hacer el upgrade a 2020. Entonces, este es el iPad con el que trabajo muchas veces. Y además, trabajo con una funda teclado. Y con esto claro, vamos a empezar a ver si realmente se puede sustituir una cosa por la otra. Para entender un poco mejor cómo la parte de productividad puede integrarse en tu día a día, en lugar de contároslo yo, quiero hablar con Georgia Elliot, que es una amiga mía que sé activamente que trabaja con el iPad. Ella no es especialmente muy fan de iOS, pero sí que tiene un iPad para su día a día. Entonces, quiero hablar con ella para conocer exactamente en qué tareas utiliza el iPad y en cuáles, pues simplemente no puede. ¡Hola! Hola, Georg, ¿qué tal? Muy bien. Pues yo tengo el iPad Pro de 2018. Es decir, que ya llevo dos añitos sin necesidad previsible de tener que actualizarlo. La verdad, me va, sigue yendo súper bien. Bien, decidí ir a por el iPad porque me muevo mucho, sobre todo, o sea, soy una persona que va a muchos rodajes y me paso la vida yendo de un lado para otro. He necesitado algo que fuera así como versátil, que me lo pudiese llevar a cualquier lado, incluso si no lo fuese a utilizar, simplemente tener una mochila en cualquier momento. Bien, ¿por qué no lo devolví? Sí, pues porque aunque yo no soy nada del mundo sistema de Apple, o sea, no tengo ningún otro dispositivo de Apple. El rollo de AirDrop y demás no es algo que haya necesitado, pero sí que lo que mola del iPad es que es un dispositivo que está prácticamente diseñado justo para lo que yo necesitaba, que era tener algo medianamente potente que animara a los desarrolladores a crear aplicaciones de productividad y de creatividad. Y justo tenía todo lo que necesitaba. Qué guay. ¿Qué tareas sueles hacer en el iPad que no haces en el ordenador? Lo que más hago en el iPad es tomar apuntes. Hay varias aplicaciones, por ejemplo, en Notability, que yo he convertido a la mitad de mi plantilla de rodaje a el iPad solo por esta aplicación, porque te permite importar cualquier PDF y tomar apuntes. Luego también lo uso un montón para poder acceder a cualquier documento en la nube. Yo uso el sistema de Drive, entonces cualquier vez que necesite cualquier cosa, enseñar cualquier cosilla, lo puedo tener en el iPad y enseñarlo fácilmente o trabajar, porque obviamente, aunque pueda acceder desde el móvil y muchas veces es muy útil, no me voy a poner a escribir un guión desde el móvil o algo así. Lo guay que tiene el iPad es que me permite trabajar en cualquier momento. ¿Qué es lo que todavía te retiene tener un PC? Lo único que me retiene, bueno, son dos cosas. No me gusta nada el sistema de archivos del iPad. O sea, es todo como, en vez de llevarte una cosa a otro lado, tienes que compartirlo, te genera una copia y es como todo como, es verdad que la última actualización ha mejorado, pero es como súper lento, antiintuitivo, que yo espero que si quieren que esto se convierta en un sustitutivo de portátil, lo vaya mejorando. Luego, sobre todo, la rapidez de editar vídeo. El sponsor del vídeo de hoy es Paperlike y es un producto que es capaz de imitar el tacto del papel en el iPad. Vamos a disfrutar del unboxing de Paperlike en ASMR. ¡Qué fuerte la textura! ¡Suena como un folio! Mira, acércala, escucha el micrófono. ¡Qué fuerte, eh! Es la misma sensación que pasar un lápiz por un papel. Así suena un lápiz en un papel. Y así suena esto. Obviamente no es igual, pero es sorprendente. Paperlike viene genial, sobre todo, por ejemplo, si en vuestro día a día queréis aprovechar para tomar notas o apuntes desde un iPad. Una de las aplicaciones que uso yo para esto es Bear, que sirve básicamente para tomar apuntes ordenados por proyectos. No solo puedes tomar apuntes por escrito, sino que también puedes hacerlo a mano. Y añadir pequeñas anotaciones a lo largo de tu proyecto. Pero también sirve para dibujar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho pintar con la aplicación de Procreate. Y es verdad que usando Paperlike aluciné con el control extra que te daba esa textura del papel sobre el iPad. A diferencia de otros protectores de pantalla, Paperlike sí que tiene un control absoluto del Apple Pencil. Y no pierdes ningún tipo de sensibilidad ni de control en el proyecto. Para ponerlo a prueba, pues decidí subir a la azotea de mi edificio de hacer un pequeño dibujo súper rápido en 5 minutos. Y el resultado es este. Vale, ahora quiero hablar de podcast. Puede ser una parte del trabajo a la que no mucha gente se dedique, pero sí que es parte de mi día a día. E incluso si en lugar de grabar podcast quieres aprovecharlo para grabar, por ejemplo, un vídeo de YouTube, el concepto puede ser muy parecido. Este es el setup donde grabamos los destacados. Que es un podcast que tenemos, que llevamos ya 40 y pico episodios. Y además le hemos abierto un canal de YouTube recientemente y os lo dejo en la descripción y aquí por si queréis que ir a echarle uno. Pero volviendo a cómo poder grabar un podcast desde un iPad, la cosa puede parecer un poco complicada, pero realmente no lo es. Para nuestro podcast de los destacados tenemos cuatro micrófonos. Ahora solamente voy a usar uno. Nuestro micrófono en concreto es de tipo USB, entonces tengo este adaptador a USB-C. Y es tan fácil como enchufarlo a la iPad. Hay muchas aplicaciones para grabar audio en el iPad, pero para el formato podcast, para mí la mejor y la que de hecho utilizo en el portátil es GarageBand. GarageBand es una aplicación gratuita y es de la propia Apple, o sea que está súper bien integrada en el sistema. Y es muy sencillo realmente grabar pistas. Y lo bueno que tiene es que para un formato de un solo micrófono, la verdad que si tienes más micrófonos no tengo muy claro cómo se podría hacer, pero seguramente se pueda. Pero para un solo micrófono podrías hacerlo todo desde la aplicación de GarageBand, el podcast completo. Incluso si quieres añadir música o cualquier cosa, lo puedes hacer desde GarageBand, exportarlo y subirlo a la plataforma sin salir de la aplicación. Entonces vamos a crear un podcast ficticio sobre la marcha y ahora ya pues sería simplemente darle a grabar. Hola y bienvenidos un día más a este podcast ficticio que me acabo de inventar. Yo soy Joaquín Reisa y estoy probando si realmente se puede grabar un podcast desde un iPad. Empezamos. Esta es la pista de audio que acabo de grabar. Podría ser de esta longitud o podría ser, si hablo de un podcast mucho más largo, pues podría estar aquí horas hablando. Y vamos a probar si puedo poner desde aquí mismo una pequeña cabecera musical. GarageBand tiene una cosa muy interesante que son los loops, que son pequeñas piezas en bucle de audio que te ofrece directamente el programa y que puedes descargar después más. Entonces si por ejemplo después de esta parte quisiésemos añadir una cabecera al programa, sería tan fácil como elegir el loop que nos mola. No me voy a coger mucho la cabeza, voy a coger este primero. Vale, y ahora pues seguiríamos con el podcast. Pues hasta aquí el programa de hoy y muchas gracias a todo el mundo por escucharnos. Y esto es todo. Hasta mañana, ¿vale? Y ya tendríamos un podcast falso en este caso, pero vamos, un podcast. Y quedaría así. Hola y bienvenidos un día más a este podcast ficticio que me acabo de inventar. Yo soy Joaquín Reisa y estoy probando si realmente se puede grabar un podcast desde un iPad. ¡Empezamos! Pues hasta aquí el programa de hoy y muchas gracias a todo el mundo por escucharnos y esto es todo. ¡Hasta mañana! A todo esto después le puedes añadir cualquier cosa. Si por ejemplo quiero meter en una entrevista, pues otra persona que se ha grabado el audio porque no está aquí ahora por la cuarentena, me manda el audio y es tan fácil como meterlo aquí. O si quiero añadir después una coletilla final. O si quiero cualquier cosa, puedo modular mi voz, puedo poner algún fundido después de la música si no quiero que acabe tan de golpe. Cualquier cosa se puede hacer desde GarageBand desde el iPad. Si quieres grabar por ejemplo vídeos para YouTube en un sitio más tranquilo y hablando a cámara, con esta configuración se puede hacer todo desde un iPad. Si quieres grabar un podcast se puede hacer desde un iPad. Y si quieres compartir el podcast que hemos hecho, sería tan fácil como desde el propio GarageBand seleccionarlo y compartirlo después a distintas aplicaciones que puedan después subirlo a Spotify, a Apple Podcast y a todos estos sitios. Con lo cual, sí, se puede grabar un podcast desde aquí y podría ser mi herramienta de trabajo sustituta. Realmente yo no uso el ordenador portátil para jugar videojuegos, sí que hay mucha gente que lo hace pues con la tienda de Origin o la de Steam. Lo que sí que hago yo es jugar a la Play y uno de los juegos a los que estoy jugando es el Fortnite. Aunque llevo unas semanas sin jugar, entonces creo que he perdido un poquito de práctica. Pero para que veáis que en caso de que sí que jugase con el ordenador y tuviese que sustituirlo por mi iPad, es una cosa que podría hacer, me he instalado aquí el Fortnite que ocupa 9,7 gigas de celular aplicación. Para que os hagáis una idea, mi primer teléfono, mi primer iPhone, tenía una capacidad de 8 gigas. O sea que solo esta aplicación ocupa más de toda la capacidad que tenía mi primer teléfono. El Fortnite además es una aplicación bastante potente, tanto a nivel gráfico como a nivel de estar conectado a internet todo el rato para poder jugar online. Pero para que veáis que todo eso se puede hacer y que también se puede hacer con un mando de la Play, con la última aplicación de iOS, voy a ponerlo a prueba. Conectar un mando de la Play o de Xbox al iPad es muy sencillo, también podéis hacerlo en el iPhone y de hecho creo que también podéis jugar al Fortnite en el iPhone, pero igual eso es un poco excesivo. Pero conectarlo es muy sencillo, simplemente pulsáis el botón de Share y de PlayStation hasta que esto parpadee y en la aplicación de ajustes en Bluetooth lo conectáis. Y con el mando conectado pues ya podemos jugar. Además en iPad hay una ventaja que no hay en PlayStation y es que ves visualmente de dónde vienen los disparos y los pasos. O sea que igual eso me ayuda un poquito, pero hace tanto que no juego que creo que voy a durar más bien un poco. No todos los juegos del iPad son compatibles con mando de la Play, solo algunos, pero vamos, en general hay bastantes y antes de descargarlos los debería marcar. Estoy muy nervioso. Qué horror, es muy difícil construir en ese juego. No, no puedo construir. Vale, estamos teniendo un poco de problemas en algunos controles. No sé si es porque realmente es más complicado en el iPad o porque no estoy acostumbrado a jugar aquí. Me han matado. Soy muy malo. Pero bueno, entendéis un poco el punto que quiero hacer con esto, ¿no? En el tema de edición, la gente que edita vídeo y tiene Mac suele usar Final Cut, que es un programa de Apple bastante guay. Aunque no es tan potente seguramente como pueda ser Premiere de Adobe, que es otro de los grandes que se usa. Yo uso Final Cut, lo uso en el Mac y estoy muy contento. Es un programa que llevo usando toda la vida. He aprendido ya a hacer muchas cosas que seguramente podría hacer de manera más fácil con Premiere. Pero que como ya estoy tan metido aquí, he aprendido las vueltas que hay que dar para conseguir eso, ¿no? Entonces, yo edito vídeo en Mac usando Final Cut. Y de hecho, la edición de vídeo es para mí la principal barrera que he tenido a la hora de dar el salto de un Mac a un iPad. Se venía rumoreando que en algún momento, con el nuevo salto que está dando Apple a que el iPad sea más un ordenador, puede ser que saquen Final Cut para iPad. Puede ser, yo sí que creo que lo harán, pero de momento, a día de hoy, no existe ese Final Cut para iPad. Pero sí que existe un programa que se puede parecer un poquito. Se llama LumaFusión y es una aplicación de edición de vídeo bastante potente y muy similar en apariencia a Final Cut. Desde luego, no hay una diferencia en precios. Final Cut cuesta, creo que unos 300 euros, que oye, es un desembolso económico grande, pero no deja de ser un programa profesional que usan profesionales que se dedican a esto, ¿no? Y si lo comparas, por ejemplo, a lo que tienes que pagar mensualmente en la suscripción de Adobe para tener acceso a Premiere, pues llega un punto en el que te sale más rentable comprarte Final Cut de una vez y saber que tienes acceso a todas las actualizaciones de por vida. LumaFusión, en cambio, tiene un precio radicalmente más barato. Son menos de 35 euros que, en principio, por una aplicación, puedes decir, wow, estoy pagando menos de 35 euros por una aplicación. Pero en realidad, si lo comparas con un programa de edición normal, es que es ridículo el precio. Entonces, para comprobar si realmente puedo dejar de usar un ordenador para editar vídeo y pasarme a un iPad con LumaFusión, voy a hacer un experimento. Quiero subir un post a mi Instagram en formato de vídeo de unos ejercicios que he estado haciendo ahora en cuarentena de deporte. Voy a editar el vídeo dos veces, una con el Mac y otra con el iPad. Y vamos a ver en cuál queda mejor, cómo de rápido lo hago y cuál tarda menos en exportar. La edición en Final Cut me llevó 24 minutos con 32 segundos y la edición en LumaFusión me llevó 33 minutos con 15 segundos. Realmente no hay mucha diferencia. Sí que es verdad que en LumaFusión tuve que parar un segundito para buscar en internet cómo se editaba color, porque no lo tenía muy claro, pero me sorprendió que se podía hacer y que se podía hacer bastante bien. Las conclusiones de la parte de edición es que sí que es verdad que es mucho más fluido y probablemente intuitivo usar Final Cut. LumaFusión, todavía tengo que hacerme a ello, pero me ha sorprendido positivamente la cantidad de cosas que se puede hacer. Aquí tenéis a cada lado un poco el resultado final sin música, porque estoy hablando y así me podéis escuchar. Pero aquí está el Mac, aquí está el iPad y el resultado final es bastante parecido en ambos. ¿Podría sustituir una cosa por la otra? Creo que todavía no. Sí que es verdad que para vídeos sencillos, como por ejemplo esto, que al final es una cosa que va a ir Instagram Stories, sí que podría hacerlo con LumaFusión. Pero de momento se queda justo, justo, justo como para poder sustituir una cosa por la otra. Para tener una idea de los precios, de cuánto costaría trabajar con un ordenador como el que tengo y cuánto costaría trabajar con un iPad como el que tengo, vamos a comprobarlo. El iPad 3 lo puedes tener en el modelo más pequeño, de 11 pulgadas, a partir de 879 euros, con un almacenamiento de 128 gigas. Si no me equivoco, este tiene 256. Y si cogiésemos el equivalente a este, con la pantalla grande de 12,9 pulgadas y los 256 de almacenamiento, sería un dispositivo de 1209 euros. Quiero recordar que lo que yo pagué era, si no esto, muy similar a esto. O sea que aunque sea el nuevo modelo, realmente no hay diferencia de precio. Ahora, si quieres comprar un MacBook, digamos que mi MacBook Pro ya no existe como tal. Apple lo actualizó y ahora no hay un modelo de 15 pulgadas, sino de 16. El más barato, dentro de la categoría de MacBook Pro de 16 pulgadas, empieza en 2700 euros. Esto ya es bastante más que el iPad avanzado. O sea, un iPad de 12 pulgadas, no de 11, y con un upgrade en almacenamiento a 256 y no a 128 como tendría. Y aún así, el MacBook es más caro. O sea, además queremos ponerle potencia un poco más grande, por ejemplo, el terabyte de almacenamiento en el MacBook, en lugar de los 500 gigas, puede llegar a subir a una base de 3199. Y luego otras cositas que puedas ir añadiendo, realmente puede subir mucho. El MacBook Pro más caro que puedes comprar ahora mismo, sin contar instalación de programas ni seguros, es de 7329 euros. Es una locura, pero es un pepino de ordenador. El iPad más caro que puedes comprar ahora mismo, sin seguro, es de 1819 euros. Y si a este iPad Pro le añades la funda Magic Keyboard, la del teclado flotante, saldría por un precio de 2218 euros. Es decir, incluso más barato que el MacBook Pro de 16 pulgadas, más básico que puedes comprar. Y llegamos a la conclusión del vídeo. Ha sido un proceso bastante largo, de muchas semanas probando cada parte, cada categoría, e indagando poco a poco en ellas. Y la verdad es que tengo opiniones encontradas. Haciendo este vídeo he redescubierto el iPad y sí que creo que va a formar parte de mi día a día, en cierta manera, a la hora de trabajar. Como habéis visto, en algunas tareas en concreto no solo puedes sustituir a un portátil, sino que incluso muchas veces es mejor que el portátil. Especialmente en situaciones donde puede ser necesario transportar el iPad de un sitio a otro, pues es mucho más cómodo al final que un portátil. Ahora bien, como habéis visto, pues en muchas otras cosas se me queda corto. Si quisiese grabar un podcast con más micrófonos que uno, si quisiese editar un vídeo en más profundidad o si quisiese jugar a otros videojuegos que no sea el Fortnite, pues es verdad que todavía se queda un poquito a las puertas. Por supuesto, esto depende infinito de cada persona y de qué procesos de trabajo tengamos cada uno. Igual tú estás viendo este vídeo y ni te dedicas a hacer podcast, ni a editar vídeos, ni a nada de lo que te he contado. Pero aún así, viendo las miles de aplicaciones que existen, pues si no es una cosa, podrás sustituir otra. En cualquier caso, espero que os haya gustado mucho este vídeo y que os haya servido. Yo soy Joaquín y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!